¡Qué gustito y qué placer andar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! ¡Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría! ¡Aprende a cocinar! ¡Ey! ¿Dónde estás, Argueñano? ¿Pero qué nariz tienes? ¿Te has puesto un anillo en la nariz? ¡Oy, oy! ¡Que me vengo arriba! ¡Venga, vente para abajo! ¡Quédate aquí! Muy buenas, queridas amigas, amigos y familias. ¡Ay! Tengo tan surtido de narices que no sé cuál ponerme. Tengo igual 20 narices distintas. Esta tiene lo suyo, ¿eh? Ahora está muy de moda. O te pones tatuajes o te pones piercings. Nada. Una tontería más. Aquí se queda la naricita. Me lavo las manos. Vamos a marcarnos un gratinado de coles de Bruselas y champiñones. Atentos al detalle. Y de segundo vamos a hacer una dorada marinera. Una cazuela de un pescado fresco que lo tenéis en todas las pescaderías. Y vais a ver qué receta más sencilla. Con toque, cómo no. Mirad los ingredientes que tengo para hacer este gratinado de coles y champiñones. Unas coles de Bruselas tengo casi todas limpias, menos estas cuatro. Champis, dos dientes de ajo, una zanahoria, dos patatas y queso rallado. Con estos ingredientes las vamos a armar. Mirad, lo primero. Estos dos... Bueno, primero voy a poner las patatas a cocer. Sí, porque vamos a hacer un puré de patatas. Tengo ahí agua a punto de empezar a hervir. Y entonces lo que hago, como siempre, es cascar la patata para en 12-15 minutos cocerla para luego hacer el puré. Es un plato muy sano. Lo vamos a tipo bresear. Que bresear es como hacerlos o a la parrilla o a la... Sí, en una parrilla o hacerlos en una cacerola. Es una palabra francesa, bresear. En una cacerola para que se mantengan ahí todos sus jugos y sus sabores. Y luego vamos a hacer en otros en cazuela. Porque es lo que casi todos tenéis en casa, una cazuela. Bueno, pues para que hagáis en una cazuela un plato muy rico, muy natural, como veis. Mirad que coles, patatas, zanahorias, champiñones, ajo y queso rallado. Para luego gratinar al final. Un plato sencillo, sano, barato, fácil de hacer y muy rico de comer. Seguimos comiendo rico, ¿eh? Nos interesa solo comer rico a un precio módico. Estamos haciendo cocina doméstica. Estamos cocinando para casa. Eso es, para mí, va a misa eso. Cocinar para casa. Mirad, el agua que ya ha empezado a hervir. Y aquí ponemos las patatas a cocer. Vamos allá. Ponemos las patatas en agua. Les ponemos una pizca de sal. Ya tenemos las patatas a punto de empezar a cocer. Bien. Ahora, seguido. Vamos a ir braseando ya, ¿eh? Aquí, en esta cazuela con una asa, una cazuela ancha. Más que puchero que sea cazuela, ¿eh? Le doy calor. Pongo tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, oro líquido. Somos número uno en el mundo en aceite de oliva virgen extra. Número uno en el mundo. Ser número uno de cualquier cosa, de cualquier cosa. Pero ya en aceite de oliva virgen extra, ser los números unos ya es algo, ¿eh? Es algo, es bastante, es mucho. Es mucho. Espero que no haya como aquellas épocas en las que los italianos se venían a España, se llevaban trenes de aceite. Se llevaban en trenes el aceite. O sea, cisternas con la locomotora delante y luego nos vendían el aceite como si fuera óleo de oliva con la bandera italiana. Son grandes también los italianos, ¿eh? Menos mal que hemos ido espabilando un poquito. Menos mal. Bueno, mirad, hemos puesto el ajo. La zaroni ya la tengo pelada. Hago así, lonchitas. Y las rehogo antes de añadir las coles. Lo último, los champiñones, ¿eh? Hemos puesto el ajo. Ponemos la zanahoria. Vale. Ahora, os digo cómo limpiar las coles. Mirad, tengo aquí cuatro. Esas están limpias y estas para limpiar. Que sepáis que las coles también se pueden comer en ensalada. No así enteras. Pero lo mismo que hay en ensaladas de col, ensaladas de berza, le quitéis a estas primeras hojas, que son las feas, ¿veis? Estas primeras feas, fuera. Así. Ya queda la col limpia, limpia. Estas las abriremos por la mitad y las pondremos a bresear ahí en la cazuela con la zanahoria y el ajo. Cuando esto esté casi hecho, un poco más adelantado, limpiamos los champiñones y los champiñones en cuatro, así. Cortaremos en cuatro. Y adentro. ¿Por qué los champiñones más tarde? Porque el champi, si no, va a soltar agua y entonces no se nos van a bresear bien. Esto es lo que quiero. Pero fijaros qué forma más sencilla de cocinar. Un plato natural, fresco. Y del momento. Yo tengo unas coles de Bruselas en casa que todavía están la mitad, que estas o así. Ya traeré para enseñaros una planta. Porque tengo varias. Y arrancaré una, o traeré en un tiesto así, para que veáis, es muy bonita la planta de la col de Bruselas. Mirad. Ahora ya, que esto lo tenemos ya un poco dorado, cojo con el cuchillo. ¿Veis? Abrimos por la mitad las coles y las vamos añadiendo aquí. Que se vayan cocinando. Bueno, lleva las coles con la zanahoria y los ajos y el oro líquido unos 10 minutos. A fuego no muy fuerte, para que no se queme, pero ya veis que ya se van cocinando, ¿no? Entonces ahora es el momento de añadirle el champiñón. Champiñón, que se lo voy a añadir así. Después de lavarlos, en un bol con agua, es importante lavar los champiñones porque los champiñones vienen de la champiñonera. La champiñonera no deja de ser un montón de tierra. Y entonces hay que lavarlos. ¿Veis qué sensación de limpios tienen ahora? Bueno, pues añadimos los champiñones. Los remuevo aquí con las coles, la zanahoria. Les pongo una pizca de sal y les voy a poner tapa, para que se cocinen con tapa, para que ahí se mantengan todos sus jugos ahora. Le pongo la sal, le pongo la tapa, así. A fuego no muy fuerte. Se van a seguir cocinando en otros 10, 15 minutos más o menos. Para entonces ya tendremos el puré hecho. La patata se sigue cociendo, haremos el puré de patata. Mezclaremos con todo esto, montaremos queso rallado y a gratinar. Esperadme, en 10 segundos estoy. Mirad qué plato más agradable. Aquí, en unos 15-20 minutos, veis todas las verduras bien pochadas. Las coles, los champiñones, la zanahoria, el ajo. Y el puré de patata lo estoy pasando aquí, lo último que me queda de la patata. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar todas las verduras con este puré. Así. Aprovechamos todo el puré. Vale, esto a lavar. Vamos a mezclar las verduras con el puré. Si hace falta un poco de agua, tengo caldo de donde han cocido las patatas. Pero aquí el tema es mezclar bien esto. Mirad. Esto mezcladlo bien. Despacito y buenas letras. Porque luego lo vamos a poner en los moldes, el queso rallado y nos vamos al horno. Pero primero mezclad bien. ¿Veis? Está un poco espeso. Pues tranquilamente le añado un poquito de caldo. Del de las patatas. Así. Ojo, qué rico esto, ¿no? Con lo sencillo que es. Le he echado un poquito de caldo, como habéis visto. Acerco el queso rallado. Y aquí... Esto tendríamos dos formas de montar. Nosotros vamos a montar individual, pero en un recipiente de horno, como si fuera una lasaña. Ponéis todo esto, el queso por encima y lo gratináis. Pero mirad, aquí lo que vamos a hacer es... Poner como individuales. Así. ¿Veis? Ahí. Así. Uno. Dos aquí. Un poquito más. Así. Presionáis un poquito con una cuchara, que haga base. Hemos puesto uno redondo. Para que veáis que cualquier tipo de molde puede valer. Uno redondo. Presionamos, como con los otros. Ahí. Un poquito más aquí. Así. Vale. Y cuarto y último. En este. Esto que es rico. Tal cual. Tal cual. Pero ahora, encima, lo gratinamos con un poquito de un queso rico. Queso suele haber... Siempre digo en casa. Esas cuñitas que quedan por ahí. Unas puntitas. Aprovecharlo todo. Hay que aprovechar todo lo que se pueda en casa. Ahora. Una cuchara. El queso rañado. Es aquí en el centro. Así. Un montoncito. Ahí. Ahí. Y ya vamos con el resto. Lácteos. Tres veces al día por lo menos hay que comer lácteos. Pero es queso, leche, yogur. Muy importante. Muy bueno para los huesos. Y para la salud. Ahí va. Y a gratinar. Aquí arriba. Así. Cerramos. Y estamos atentos. Cuando el queso se funda. Y dore a la mesa. ¡Ay, qué rico que huele aquí! Mirad cómo lo presento, ¿eh? ¿Veis? Ahora tiramos del papel. Una. Ahora. Tiramos. Del molde. Bien. Lo tengo. La cuarta y última. En la ración. Pongo así. Tiro del papel. Esto es. Tiro del molde. ¡Epa! Cuidado, no te quepes, argueñano. Apartas esto. Colocas el perejil. Y te vas para la mesita. El primero lo tenemos dominado. Sí, señor. Y lo bien que huele. Lo bien que huele aquí. ¿Eh? ¿Habéis visto qué plato más sencillo? ¡Qué raza tenemos! Bien. Ahí. Y ahí. El perejil. Para aquí. Y ahora. Una dorada guisada en cazuela. Vais a ver qué cosa más rica y sencilla también. Dos cosas imperiales las de hoy. Hola amigos y familias. Bienvenidos un día más a Cocina Abierta. Si te gusta cocinar, suscríbete aquí al canal y no olvides dar a la campanita para no perderte ninguna receta. Y si te animas a prepararla, cuéntanoslo en los comentarios. ¡A disfrutar! Y ahora del segundo vamos a hacer una dorada. En vasco, urrá buruá, cabeza de oro. ¿Sabéis por qué? Por esto que tiene aquí. ¿Veis? Esta marca que tiene aquí. Las doradas pueden ser salvajes o de cultivo, de pistifactoría. Estas concretamente son de pistifactoría. Que las tenéis todo el año en las pescaderías y en un precio estable. Eso está bien. Lo mismo la dorada, que la alubina y el rodaballo se dan muy bien en las pistifactorías. Hoy vamos a cocinar las doradas a la marinera. Y entonces aquí tengo también unos langostinos que los he pelado. Y lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Mirad. Lo primero que voy a hacer. Aquí voy a darle un doradito a las cabezas. Porque con eso vamos a hacer un caldo. Para luego mojar estas doradas a la marinera. Ponemos tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Tres cucharadas soperas. Es suficiente. Así. Los que queréis hacer una cazuela de pescado sencilla, apuntaros esto. Porque nos va a salir siempre. Ponemos las cabezas de los langostinos. Ahí. Los langostinos pueden ser frescos, pueden ser congelados. O pueden ser gambas. Eso ya a vuestro gusto. Aquí tengo las colas. Aquí tengo una copa de brandy. Que cuando... La tengo así con el papel film. Para que no se evapore el alcohol. Así. Quito un poquito con el cuchillo. Ahí más fácil. Porque si lo dejáis tiempo, esto abierto así en una copa o en un vaso, se evapora el alcohol y se le va la gracia. Se le va la gracia. ¿Veis? Esta es la clave. Aquí cuando ya esto ha cogido buen calor a fuego fuerte. Ahí. Lo que vamos a hacer es flambearlo con la copa de brandy. Eso le va a dar mucha gracia luego a este guiso. Una copa de brandy que la echamos aquí dentro. Antes de darle fuego, acordaros siempre que la campana la tenéis que apagar. Porque pasa esto, ¿eh? Esta llamarada, si tenéis la campana en marcha, siempre os aviso, os seguiré avisando. Si la campana no está bien limpia o lo que sea, puede coger fuego. Entonces apagáis hasta que se vaya el fuego este. Una vez que hemos hecho esto, ahora aquí, ahora lo que hacemos es ponemos agua. Y dejamos reducir este caldo. Así. Y le añado unas ramitas de perejil, por ejemplo, si queréis algún puerrito. Así, unas ramas de perejil. Dentro. Pizca de sal. Y ya dejamos esto que hierva un ratito. Para que se haga un caldo interesante. Mientras tanto, mientras se hace ese caldo, sacamos una cazuela amplia, que es donde luego ya vamos a poner en marcha todo. Y aquí voy a pochar una cebolla picadita, picadita. Muy fácil esta cazuela. Muy fácil, ¿eh? Y luego queda muy rico. Porque tú que sirvas una cazuela de pescado en cualquier mesa, siempre es lucido. Siempre es lucido. Los guisos, eso es un guiso marinero. Hablando de guisos marineros, me acuerdo yo ahora de Casa Bigote. Casa Bigote es un sitio en el que siempre he comido guisos marineros. Llevo tiempo sin ir, ¿eh? Llevaré tres años ahí sin ir. Allí en el sur. Es una gozada. Es una gente encantadora. Es donde yo he comido los mejores langostinos que he comido, los mejores guisos marineros. O por lo menos de lo mejor, ¿eh? De lo mejor. Y una gente encantadora. Ya sabe todo el mundo que a mí me gusta mucho el sur, ¿eh? Me gusta mucho el sur porque la gente es muy simpática. Se come muy bien en muchísimos sitios. En muchísimos sitios se come muy bien. Y la verdad es que da gusto aparecer por allí. El servicio suele ser andaluz, normalmente. Nos está pasando a muchos que no encontramos gente para el servicio. En la hostelería está pasando una cosa. Hay mucha gente que está sin poder abrir los negocios porque no encuentra camareros o camareras. Y es una pena, es una pena, porque es un oficio como cualquier otro. O sea, tú eres un buen camarero, un buen marman. Y yo, oye, te ganas la vida en cualquier lugar del mundo, siendo bueno. O sea, es como si fuera un trabajo menor. No, no, trabajo menor, nada. Cuando yo me puse a hacer hostelería, también parecía que lo de la cocina era para la gente... Para la gente que no podemos hacer ninguna otra cosa. Y no, no. Los cocineros somos los que nos gusta la cocina. Y el servicio es igual de importante. El servicio es igual de importante. Un buen marman, un buen metre, un buen camarero. Bueno, tenemos el fumé hecho. La cebolla se nos ha pochado y es el momento de añadirle una cucharada sopera de harina. Una cucharada sopera. Cocinamos la harina así, un poquito, ¿veis? Así. Esto es para que luego salga la salsa un poco espesita. Pero es una cucharada, sin más. Así. Ahora, media cucharada de pimentón dulce o picante, lo dejo a vuestro gusto. ¿Eh? Dulce o picante. Y como tenemos el fumé hecho, ahora a esto le añadimos el fumé. Tengo un colador. Vuelco. Guardo un poquito de fumé por si acaso. Guardo un poquito de fumé por si acaso. Así. Bien. Perfecto. Y ahora es el momento de cortar el pescado y le añadimos. Le quitamos la cabeza. Están eviscerados, están limpios los pescados. Le quitamos las cabezas. Las hijadas. Podemos cortarlas así. Las dos hijadas. Y luego hacemos unas ronchas de pescado. Mirad. Hoy es cocina rápida esta, ¿eh? Porque esto es pescado. Esto se hace ahora. En seis o ocho minutos lo tenemos hecho. Seis o ocho minutos. Voy a cortar a este también la cabeza. Los sazono un poquito. Y en el último momento le añadiremos los langostinos. En el último momento. Porque los langostinos se van a hacer siempre con el calor, simplemente con el calor residual que tenga la cazuela. Una vez apagado. Así. Mirad que sencillo. Sal. Ponemos la sal. E introducimos los trozos en la cazuela. En diez minutos tenemos esta cazuela hecha. En diez minutos, ¿eh? No tengáis ahí veinte minutos hirviendo esto. Ahora entre que empiece a hervir y cuatro o cinco minutos a fuego suave. No a borbotones, ¿eh? Así, suavecito. Y aquí tenemos una dorada la marinera con la que nos vamos a chupar los dedos. ¡Uy! Ocho o diez minutos tienen la culpa a fuego suave. Y en el último momento, los langostinos. Enteros o en trocitos, como nos apetece. Estoy abriendo los langostinos por la mitad. Y los dejo enganchados de la colita. ¿Veis? Así, de esta manera, ¿eh? Les pongo una pizca de sal y los introduzco aquí. Dentro. Así. Estos se van a hacer, nada, con el calor, como os he dicho, residual, ¿eh? Hago así. Hago así. Ahora no tengáis haciéndose ahí los langostinos un montón de rato porque los hemos abierto por la mitad y eso ya hace que se hagan en un voleo, ¿eh? Le doy un repaso a esto. Vale. Retiro esto y apagamos el fuego. Esta es la clave. Le pongo un poquillo de tomillo. Tomillo. Voy a cortarle un poquito de tomillo. Tengo aquí una rama maravillosa, tomillo fresco. A darle aquí. A llevarle un toquecito. ¿Eh? Tomillito. Ahí le vamos a dar aroma de campo, un poquito. Con la tijera. Vale. Perfecto. Nos acercamos aquí. Y primero voy sirviendo los trozos de pescado mientras se nos está terminando de hacer el langostino. Mirad qué sensación más buena, ¿eh? Trozo de colita y una hijadita. Así. Con su salsa. Ahí. Ahora sirvo los trozos aquí de las raciones. Y el langostino se nos sigue haciendo ahí con el calor residual. Porque muchas veces lo mismo el pescado que el marisco cuando está pasado de hecho no es que está malo pero deja de estar rico. Deja de estar rico. Yo por eso quiero que triunféis en las mesas. Y este es un plato rápido bueno, nada caro, muy fácil de hacer como habéis visto. Que no tienes que estar toda la mañana en la cocina. Con que estés media horita en la cocina si tienes los ingredientes te lo montas. Hombre, si te lo montas. Me habéis visto. Una cosa es que si no me has visto pues te entran dudas. Pero si me has visto y de Targuiñano lo ha hecho en un boleo. Y ahora es cuando ya tengo el langostino también hecho. Y entonces ahora ya ¿veis? Simplemente es esto. Así. Y así. Va. Y estos dos para aquí. Me da la risa. Me da la risa lo bien que hemos cocinado y lo rápido que lo hemos hecho. Bueno, aparto. Limpio la gotita. Así. Le ponemos su perejidito. Epa. Epa. Epa la marca de la casa. Y nos vamos a la mesa. Hoy hemos hecho cocina rápida, ¿eh? De la de verdad. Mirad. El primero y el segundo. Para disfrute de toda la familia. Amigas, amigos y familias, me despido de todos vosotros hasta mañana que estaré aquí otra vez en Antena 3. La antena del... Ñan, Ñan. Antena 3, la tele... Abierta. Que seáis felices. La antena del... La antena del... ... La antena del... ... Gracias.